Un contacto telefónico con el juez César Inostroza, juez supremo, que es objeto de una denuncia constitucional anunciada por Fiscal Supremo Pablo Sánchez. Doctor Inostroza, buenos días. Sí, buenos días. Atendiendo la llamada del señor Róngel, muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, señor Inostroza. Ahora, ¿qué de nuevo se presenta en su situación judicial después del anuncio de esta denuncia constitucional formulada por el Fiscal Pablo Sánchez? Bueno, en principio yo no he sido notificado, he enterado por los medios. Tengo entendido que la denuncia la han dejado el día de ayer. Supongo que el Congreso me notificará luego de los trámites de acuerdo a su reglamento y ahí haré mis descargos. Lo que yo he visto en los medios es una denuncia por organización criminal donde se me considera, entre comillas, jefe, líder, como si fuera un cártel, ¿no? Lo cual llama la atención y en su momento se descartará esa apreciación. ¿Por qué llama la atención, doctor César Inostroza, cuando hemos visto el liderazgo que usted ha mostrado respecto de varios de sus colegas? Por ejemplo, ¿qué colegas se está, digamos, mezclando, entre comillas, hechos del Callao, hechos del Consejo de la Magistratura y de un señor Olídeo? De manera que una organización funciona en un territorio determinado con reparto de funciones y tareas, actúan en forma concertada, que es lo que dice la ley, no yo. Bueno, parece que usted tiene bastante claro cómo funciona el asunto, pero, a ver, señor Inostroza, se le acusa de haber recibido mil dólares mensuales para favorecer y revisar que los casos del señor Oviedo no, digamos, no lo afectaran. Y lo cierto es que en relación con el señor Oviedo se revelen los audios. Bueno, vamos a ver a la denuncia que según los medios, como yo vuelvo a repetir, a mí ni siquiera me han notificado, hablan de un presunto colaborador eficaz. La figura del colaborador eficaz está regulada en la ley y al Tribunal Constitucional ha señalado que para que sea válida una declaración de un colaborador tiene que verificarse, tiene que comprobarse. De lo contrario, no, se diría como un indicio, pero no es un elemento de convicción. ¿Qué opinión tiene usted del fiscal Pablo Sánchez? ¿Le parece un improvisado? Bueno, la verdad, yo sí tengo que decirlo públicamente, la conducta del señor. Está actuando de forma subjetiva, está actuando de forma parcializada. ¿Por qué le digo eso? He presentado un sinnúmero de escritos solicitando diligencia en esa investigación que ha abierto. Todas me han rechazado, todititas. Segundo, ha declarado en secreto los audios que hasta ahora están lacrados y se empieza a transcribir. Y de lo grave, las denuncias que están haciendo es en base a los audios que están publicados en los medios. Los audios oficialmente que han recibido de la fiscal del Cayo los tienen lacrados, secreto. Después, han declarado en secreto todo el expediente. Mi abogado ha ido el día a día a examinar el expediente y le han dicho que no me puede ver en una semana. De acuerdo, señor Inostrosa. Se está privando el derecho de defensa. Bueno, que usted todavía no se ha tenido que defender, porque usted tiene que pasar todavía por un proceso en el Congreso. Cuando el Congreso tome conocimiento, lo llamará para que se defienda. Ese es el proceso, usted lo sabe mejor que nadie. En este momento, el fiscal maneja información que es, por supuesto, reservada. No le va a contar a usted que es el principal involucrado, toda la información que tiene. Y ojo, en este punto me gustaría que usted nos ayude a razonar. No solo es colaboración eficaz, es acceso al material que la fiscalía, porque esta es una investigación de fiscalía, tiene en sus manos. Y solo el fiscal Sánchez lo puede investigar a usted, porque el señor Chávarri se inhibió por la relación que mantiene con usted. Entonces, ¿en qué falta está incurriendo el señor Sánchez? Le estoy diciendo, mire lo grave que... A ver, en términos quizás más sencillos, para no ser muy técnico, cuando se abre investigación preliminar por sospecha, así dice la ley, hay una sentencia de la Corte Suprema vinculante, cuando hay una sospecha de algo, abre investigación preliminar para copiar los elementos necesarios y ver si ese hecho tiene carácter de delito o no. Durante esa investigación preliminar que abrió el mismo señor Sánchez durante 60 días, que es el último septiembre, se tiene que otorgar el derecho de defensa. Lo dice la Constitución, que los imputados o cualquier ciudadano tienen derecho a defender desde la primera situación que hace el fiscal. Pero esta es una investigación para que se le levante a usted la inmunidad en una Constitución Constitucional en el Congreso. No estamos todavía en un proceso penal. En la investigación preliminar, ya lo ha dicho la Forza Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, se tiene que dar el derecho de defensa... Lo que pasa, señor Inostrosa, es que usted te está confundiendo a la población, porque usted va a tener derecho de defensa una vez que el Congreso le dé curso a esa... Usted siempre tiene la sartén por el mando, por lo visto. De acuerdo, no se le ha llamado, no se le ha contado de qué se le acusa. No, no han actuado ninguna diligencia en esa etapa de investigación preliminar y de frente han ido a hacer la denuncia ante el Congreso. Y ahí pasa... Es un elemento de condición. De acuerdo, esa obviamente va a ser su explicación. Usted no nos va a decir acá que es culpable. Pero ¿qué cosa está haciendo ahora? ¿A qué se dedica? ¿Por qué le llegan a su casa de expedientes, aparentemente? ¿La camioneta? En un medio de comunicación se ha dado una información errónea, no voy a decir otro calificativo, para hacer eso, errónea a la población. Están diciendo que yo estoy sacando expedientes. Mi casa no es depósito de expedientes. A mí me han traído expedientes de la Corte Suprema para firmar sentencias que ya se metaron antes de mi suspensión. ¿Pero por qué a su casa? ¿Usted no tiene una oficina? Hay cientos. ¿Usted no tiene una oficina? No, porque mi oficina, porque el presidente de la Corte Suprema ha ordenado lacrar mi oficina del Palacio y no tengo dónde ir ya hace tiempo desde que me sostenieron. De manera que yo no puedo... ¿Y no lo pudo haber hecho en una dependencia? No digo en la calle, pero en algún lugar... O sea, usted no es un apestado, puede pedir un espacio en el Poder Judicial y hacer su trabajo. A ver, vamos, voy a apelar a su condición de juez. Si usted está investigando a una persona y esa persona podría estar en condiciones de borrar información que no le interesa que se consiga y esa persona saca documentos y los lleva a su casa, ¿usted no sospecharía? ¿Usted no lo tomaría como una conducta inusual? Hay que aclarar. ¿Han traído expedientes en físico con una relación oficial de la cantidad de expedientes y el número de expedientes verdaderamente controlado en este Palacio? Señor Inostrosa, usted nos ha dicho... ¿De qué me termina, pues, señorita? A ver. Para tomar mi firma. A ver, termine. Ya están firmados por los otros señores jueces. Tienen que firmar cinco en una sentencia. O sea... Lo repito, de hecho, es que se han votado... Usted nos mintió con respecto a su relación con el señor Oviedo. Usted nos mintió acá en este set... Ya dijo que se le ha llevado a su casa para que lo firme, que ya lo firmó. ¿Qué más tiene que decir? Ya lo firmó, ya devolvieron la misma cantidad de expedientes. No se ha enviado ningún tipo de otra información para que se diga que se puede borrar. No se puede borrar nada. No, expedientes... Señora Inostrosa, tampoco... También nos dijo que no tenía nada que ver y hoy día tiene una acusación por encabezar, encabezar una banda criminal. Y acá usted viene negando hecho tras hecho tras hecho. Y discúlpeme, una persona con todo lo que hemos escuchado que recibe expedientes en su casa y nos dice, todos los que entraron salieron. Es su palabra contra... Su palabra, que ya es bastante cuestionada, contra todos los... No, un canal ha enseñado que entran unos expedientes. ¿Cuántos había? ¿Cómo había? ¿Qué había? ¿Qué firmó? ¿Qué no firmó? ¿Qué quemó? ¿Qué desapareció? Eso no sabemos. Ahí tiene que preguntar a la Corte Suprema. Usted puede en este momento preguntar. A la Corte Suprema, a la que usted pertenecía y a la que la han tenido que separar por sus acciones. Trataremos de hacerlo, señor Inostrosa. Ahora, señor Inostrosa... Voy a hacer el mejor ir al Palacio a firmar los expedientes. Pero es consciente usted que su palabra ya no tiene mayor valor. Lamentablemente, lamentablemente, medios de comunicación que no han sido objetivos han generado esto en la opinión pública. De acuerdo, señor Inostrosa. Una última pregunta, señor Inostrosa. Se ha difundido un nuevo audio en el que usted habla con el empresario detenido Camayo y le pregunta si conversó o no con Milagro Salazar. ¿Estaba usted refiriéndose a la congresista de Fuerza Popular? No, de ninguna manera. Eso también me han preguntado el día de ayer. Hubo homónimo. No, no, no. Parece que había un error en el apellido materno. Muy bien. Y una pregunta más. Señor Inostrosa, ¿usted sigue recibiendo sueldo del Poder Judicial? No, no. Ya estoy suspendido por el Consejo Nacional de Administratura. Pero suspendido no quiere decir separado. ¿Qué quiere decir suspendido? Suspendido es una medida cautelar que toma el Consejo Nacional de Administratura hasta que termine el proceso disciplinario que me abrieron al día siguiente del octavo. ¿Y eso le suspende el pago? ¿Es suspendido sin goce de haber? Sin goce de haber, no tengo seguridad, no tengo chofer, no tengo nada. Bueno, sería el colmo que tuviera. Sí, ciudadano común y corriente. Muchas gracias, señor ciudadano común y corriente. ¿Pero un ciudadano común y corriente firma expedientes? Pero, ojo, le dice la ley orgánica del Poder Judicial. No sé, señores, que usted nos confunde. ¿Es un ciudadano común y corriente que firma expedientes? Le dice la ley orgánica del Poder Judicial. Los jueces, después de haber cesado, de haber jubilado, etcétera, tienen la obligación de firmar las sentencias donde han participado antes de sucese. Césado y jubilado no ha suspendido por razones cuestionables. Pero, en fin, usted tendrá sus explicaciones. Está en la ley. Sí, todo está en la ley. Esa es la excusa que ha usado usted hasta ahora. Está en la ley. Vamos a revisar si todo eso está en la ley. Muchísimas gracias. Gracias, señor Inostrosa. Buenos días. Son las 9.23. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista constitucional con el señor Fernando Castañeda. Gracias, señor Inostrosa.